La Capilla del Rosario es uno de los símbolos más importantes de la puebla barroca, rica y ciudad señorial de la época virreinal. Está ubicada en Santo Domingo, a unas dos calles del Zócalo Poblano, y se trata del primer templo que se terminó en la ciudad. Su diseño corrió a cargo de Fray Agustín Hernández, quien con cuidado y devoción dedicó 40 años en construirla, esto tras cuidar minuciosamente los detalles. La consagración de la Capilla del Rosario coincidió con la fundación de la ciudad, así que el 16 de abril de 1690 abre por primera vez a la población. Al respecto, el arqueólogo Eduardo Merlo señala que para otorgar el color dorado a la capilla, usaron aplicaciones de láminas de oro de 23 y medio quilates, de ahí que los muros de la capilla sean considerados como un tesoro. El arqueólogo también mencionó que el visitante a la Capilla del Rosario puede admirar la bóveda, que está dividida en tres partes, las cuales están dedicadas a las virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. De esta manera, la Capilla del Rosario es un espectáculo maravilloso donde cada detalle está fríamente calculado para el deleite de la vista, y de ahí llevarlo a la espiritualidad. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal, Notimex.